Un detalle que llama la atención de las autoridades de la Cruz Roja durante estas vacaciones de medio periodo es el incremento que se ha presentado en los accidentes de tránsito. Así lo reportan en Pérez Celedón, donde a pesar de no tener datos concretos, sí sienten los cruzrojistas que los accidentes han aumentado. Además, los accidentes en el hogar tienden a ser más comunes por la presencia de los niños. Sí, bueno, por supuesto que al estar los niños en casa, usted sabe que los niños son bastante inquietos, entonces sí sucede más accidentes en casa. Y también hay un leve aumento, hay un leve aumento en lo que son los accidentes de tránsito. Esta semana hemos tenido como un repunte en los accidentes de tránsito, esperamos que no vaya a ser la media durante todas estas vacaciones. ¿No han tenido fallecidos de momento? De momento no, de momento no hemos tenido fallecidos. Los movimientos más grandes de las vacaciones se dan este fin de semana y el último cuando es la gente que está regresando otra vez a sus casas. Con respecto a las playas, estas vacaciones no se caracterizan por movilizar muchos turistas nacionales a los destinos. Es por eso que en la Cruz Roja hacen un énfasis especial a la presencia de los fines de semana en playas como Dominical, donde también cuentan con un puesto de salvavidas. Ya lo dijo usted, las vacaciones de mi periodo, pues hay menos turismo que en vacaciones de fin de año y semana santa, ¿verdad? Porque normalmente los que están de vacaciones son los muchachos y los profesores y todo lo demás. Pero aún así, la Cruz Roja siempre monta sus operativos en las diferentes playas y algunas carreteras del país. A Pérez no sé de dónde le toca cubrir lo que es la parte de la playa Dominical, pero en las diferentes playas del sur hay otros comités cubriéndolas para asegurar que los turistas puedan venir y disfrutar tranquilamente. ¿Cómo lo están distribuyendo ustedes? ¿Entre semana también tienen presencia ahí o enfocan el fuerte fines de semana? No, solamente los sábados y domingos. Estamos haciendo esos roles especiales. ¿Personal, detalles que tienen ahí en Dominical? Bueno, enviamos una unidad con el conductor y dos o tres socorristas para estar atentos a cualquier eventualidad, ¿verdad? Pues vemos que en Dominical hay unos salvavidas que pues en caso de que haya algún accidente acuático, ellos son los que se encargan de sacar a la persona de la playa y pues nosotros ahí ya una vez en la playa, pues darle lo que corresponde, ¿verdad? A la atención prehospitalaria. Si usted es de los que tiene pensado visitar playas o sitios turísticos, es importante que siga recomendaciones de las autoridades para evitar percances. Bueno, muy importante, si vamos a salir a vacacionar a alguna playa o a algún centro turístico, pues asegurarnos primero de que el vehículo esté en buen estado, revisarlo bien, no conducir bajo los efectos de licor o algún tipo de drogas o medicamentos incluso que nos pueden dar sueños. Si vamos a alguna playa o río, preguntarle a los vecinos sobre las características del lugar. Es importantísimo eso, hacer caso, tanto a la señalización como a los socorristas que hay ahí en lugar, hacer caso a las recomendaciones que ayudan es muy, muy importante. Igual, si ingerimos alimentos, no ingresar al agua por lo menos durante dos horas. Igual, si hemos tomado algún tipo de alcohólica, tampoco ingresar al agua. Y muy importante, si hay alguna emergencia, alguna persona está teniendo una emergencia en el agua, pues buscar a las personas que saben de eso, no lanzarlo nosotros, porque si no tenemos los conocimientos, no va a ser una víctima, sino van a ser dos. Y en casa, igual, nunca, en casa y en cualquier lugar, nunca descuidar a los niños. Es importante que usted porte los medicamentos en caso de que padezca alguna enfermedad crónica y también lleve consigo un botiquín de emergencias.